Música 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 Aleluya Música A la señora del paño Revolverme a Cadoña Te adoramos a Jesús Gracias Padre Alabe a Cristo, alabe a Cristo amado Levanta tu habitación El Espíritu Santo me dice Que hay una señora en tu casa Que tiene un cuadro engañado Ese cuadro hay que sacarle Porque hay ese espíritu de la muerte que la visitó Y te la va a llevar si no lo saca Me dice el Espíritu Santo Porque dentro de la habitación hay dos también Que hay que sacarle Ustedes sonen Agarramos al Cristo de la gloria Si no lo sacan esta noche Alquí se dígame Alguien que se lo lleve en tu casa Me dice el Espíritu de Dios Agarramos al Cristo de la gloria Ay, 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 ay Yo quiero que sea sacuda El Espíritu Santo Y el valle del Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma te va Hay tres casas Que tienen cuatro en su casa Y si no lo sacan del Espíritu de la muerte Lo van a visitar Le estoy hablando a gente Que sabe que lo tienen en su casa Que tiene la vida en la alta grasa enganchada Y hay matriador de Jesús Si no lo sacan el problema No hay nadie al que vive Mamá, mire Saquen los cuadros Ya pasó mamá para acá, venga Mamá Venga acá, siervo Yo quiero el pueblo morando 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 Al pueblo morando No hay mamá en el que vive La gente está cautiva Y no lo saben Que tan cautiva Están ciegos Yo vine a hablar Y a la gente Que están ciegos Pa' tener Yo vine a hablar Y a la gente Que todavía no se le han quitado La señalada de los ojos Yo vine a decirte mamá En esta noche Que hay una oportunidad De vida en tu casa Alabado sea el Cristo de la gloria El Espíritu Santo Me mostró Que hay algo en tu casa Que tiene que sacar Y si no lo sacan Entonces te la voy a ir con Dios Alabado sea el Cristo de la gloria Yo vine hablando claro En esta noche Gente que me van a conocer Vende que van Un oculto Y te trae la espalda Mira Y hoy va a ser Relevejado Y se va a cata Y va a senda ¡Gloria! Mamá Hoy es la oportunidad Que Dios te da Hoy es la oportunidad Tiene un ser precioso Para el Señor Y el Señor te dice Que lo que usted tiene En tu casa Lo saque Es tu mamá Hoy vino a darte Vida en abundancia Cuando yo era un niño Mi madre me enseñó Mi abuelita Que todo eso Había que adorarlo Y cuando yo conocí La palabra Entonces yo le dije Señor ¿Por qué era lo que Mi abuela me enseñaba? Que yo adoraba Que no tenía poder Y tuve que sacarlo De mi casa Porque entendí Que eso no era La parte de Dios Hay gente Que están cautivas Enfermas en tu casa Y tú sabes Por qué vino la enfermedad Por ese bendito cuadro Que la gente En aquel tiempo Dijeron que eran santos Y que tengo una Enfermación Ellos no son santos Santos somos nosotros Porque predicando Las palabras Predicando el Evangelio De Cristo El que murió La cruz del Calvario No fue María No fue San Miguel No fue el patrón Santiago En el gran poder De Dios Quien murió La cruz del Calvario Sobre el Nazaret Alabado Soy el Cristo De la gloria Mamá Yo quiero que estés Mediendo abrazos ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama Alabado Soy el Cristo De la gloria Y hoy es el tiempo De que tú acertes Jesús como dueño De tu vida Porque tú no sabes Si vayas a manos Esta noche Y Dios te dice Abas Abas Sacata Y embansó Gracias Señor A su nombre Gloria Gracias Señor Aleluya Poveroso Dios Y adoramos Señor Hoy es el tiempo Mamá Que te acertes a Cristo Te quiero dar Un regalo Hoy a Cristo ¿Qué? ¿Te gustaría Acertar a Cristo Yo estoy media Malosa Sí pero yo quiero Que tú acertes a Cristo Cristo te va a sanar Si tú lo acertas Hoy hay sanidad En tu casa Amén Así es Te gustaría Pastor Venga ahora Por la sierva Que vas a acertar A Cristo Mamá va a acertar A Cristo Va a sacar Todo eso Que hay en su casa Alabado Es el Cristo De la gloria Mire Quiere Que era mamá Como si fuera Su madre Alabado Es el Cristo De la gloria Mamá Le hace falta Mucho amor Mucho abrazo A veces ella Se siente incómoda Porque quisiera Encontrar a alguien Que le dé un abrazo Pero olvino Cristo Dale un abrazo Grande Un abrazo sincero Un abrazo de amor Un abrazo que va a sanar Que va a poner La presión del mar Los que están sufriendo Los delores se van Ahorga el nombre Poderoso de Jesús Espíritu Santo Te permiso A obrar en él Tener en la piel De la espalda Que le están dando El rincón en el pecho Se van ahora Por el poder De la palabra Y que el nombre Poderoso de Jesús La declaramos sana Pero Dios Quiero que usted Vaya con ella Y con la sierva Y saquen esos cuadros Pasadas Porque si no De la muerte El Espíritu Santo Me mostró Que un demonio Con dos cadenas En la mano Con una caramela Y una olla En un gusano Que entre en este barrio De madrugada Mi alma te amaba a Jesús Y ese demonio Hay que sacarlo Mamá En nombre de Jesús Es este demonio Es este demonio Es este demonio Porque ellos no quieren Empezar para llevárselos a su mano Ellos no quieren Empezar para llevárselos a su mano Gracias Señor Y el pauta 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 Venga usted Vaya con el pauta De la casa Pauta Vaya arranque Lo que está allá El trago Lo que debemos Vamos a limpiar Esto es terrestre Y el alma de la Dios ¿Qué te vio allá? ¿Cuál es lo que te vio allá? En la casa? Hay un cuadro enganchado Sí, ya lo entrego Amén Ella sabe que Jesús Hay que agotarlo en la casa Amén Vaya 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 Yo quiero un pueblo Un pueblo que abena Yo quiero un pueblo Que se sacuda Están mujeres guerreras Mujeres que tienen empadas Vamos a limpiar el territorio Todavía me quedan dos casas Que tienen que traer los cuadros Escucha bien Que te escuchan Y te están conmiendo Me amabora Dios Si no sacas la vida De esta gracia De tu casa Tú verás entonces Que es legionario De los ejércitos Te va a letrar Dios Que es legionario Te estoy hablando Porque yo no soy de aquí Pero el que anda conmigo Te conoce El que anda conmigo Conoce el territorio De la mano Es el Cristo de la gloria Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que no están durmiendo En la madrugada Que al demonio Que lo están persiguiendo ¿Sabe por qué? Porque el demonio Lo tiene enganchado En la casa Y ellos no se están dando cuenta Que son demonios A los que tú le llamas santo A los que tú le llamas santo Te tengo noticias Soy santo Le estoy hablando Que había nadie Enterrada Todavía quedan dos casas Le estoy hablando Si no le están No hay problema Le están hablando Que va Mi alma te amaba Jesús Hermano Yo tengo vergüenza Porque si me vuelto Entra a tu casa Te me da una vergüenza todavía Yo vine a hablar Con gente que están ciega Yo vine a hablar Con gente que tienen Hace 30 años 40 años Y 50 años Que lo tienen ciego Que el diablo Por mucho tiempo Lo tiene ciego Porque usted sabe Cuando la gente Acerca a Cristo Cuando tiene los dos pies mochos Cuando tiene una azúcar Elevada a 500 Que se está muriendo En el Cabral Ibar Usted sabe Cuando ellos quieren Acercar a Jesús Cuando ya no es el tiempo De ellos salvarse Cuando tiene la presión A más de 700 Mi alma adora al que vive Cuando ya no es el tiempo Que hay un problema En su cuerpo Que eso lo está matando Mi alma adora a Dios Ahí vienen a acertar a Cristo Hermano No acerte a Cristo Así acerta a Cristo Con sus dos pies Sus dos brazos buenos Y venga Al camino Para que usted pueda gozarse Para que usted pueda glorificar a Jesús Venga a gozarse con Cristo Venga La Biblia dice La Biblia dice Que por torpe que tú seas No te vas a traviar Si tú te traves Porque tú quieres traviarte Pero también dice la Biblia Que al que peque Porque quiere pecar Amén Jesús se le presenta A Bartimeo Jesús Hijo de David Te es misericordia de mí Y Jesús le dice ¿Qué tú quieres que te haga? Y él le dice Jesús Quiero que me recobre la vista A un Jesús sabiendo Que Bartimeo estaba ciego Él le preguntó Que el que quería Que le hiciera Porque el dominicano Al hombre es así Por sí Al hombre le gusta Que le preguntan ¿Qué tú tienes? Mi alma Dora a Dios Y cuando él le dijo Yo necesito la vista Y él le dijo Por tu fe Tu vista es recobrada Alaba a Dios si puede Mi alma Dora a Dios Por tu fe Tu matrimonio Va a ser salvo Por tu fe Tu cuerpo Va a ser restaurado Por tu fe En esta noche Todo va a ser sano Por tu fe Tu corazón Va a ser sano Por tu fe Mi alma Dora al que vive El cuerpo Tío va a ser restaurado Por tu fe Yo quiero que mi alma Dora al que vive Levanta tu mano Dora Levanta tu mano Dora De la santa Que te ha llegado Ahora Mi alma Dora al que vive Yo siento Reguido Es mi legalidad Que está aquí Esta noche Mi alma Dora al que vive Siento que se están Llevando a alguien Mi alma Dora al que vive Siento que se están Llevando candelas Mi alma Dora a Dios Siento que se están Llevando a mi 13 y 15 Se la están llegando La gana Dios su piel Los sanguíos Descendieron Los que no vieron Los alacinos La gana Dios su piel Salta de la silla Salta de la silla Levanta de la silla No hay manera El que dudo Que la guerra Es contra el diablo Demonio La guerra Empieza No hay manera El que vive Es tiempo De que te entiendas Que la guerra Es con la silla Comienza a ser Salta Salta toda la suya Salta la hidroquina Salta de la esquina Que van a ir Los alacinos Dios madera Dios Se va a meter algo Se va a meter algo Le estoy hablando Que hay gente Que Dios está llamando En esta noche Hay gente que están aquí Porque los trajeron Hubieron gente Que no querían venir Pero Dios los trajeron Al menos el Cristo En la gloria El diablo El diablo No vaya a la campaña No vaya a la Ya 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 Te tengo noticias El que te trajo Fue el verdadero Acá en el del vecino De la silla ¡Vive Jesús! Vive Jesús Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Se van de tu casa Se van de tu casa En esta noche La briga que estaba Tirándose en el silla Esta noche No va a llegar a tu casa ¿Sabes por qué? Porque el Cristo De la gloria Era corta Mi alma Adora a Dios El perro que caminaba El perro que caminaba Por tu casa Que tumbaba los celtos Ya no lo va a tumbar Mi alma Te adora a Dios El petróleo que camina A las 4 de la mañana El espíritu de la muerte Que han desatado Los mismos infiernos Los mismos brujos Ese demonio No va a estar en la noche ¡Ese demonio! Ese demonio No va a estar en la noche Siento que le están cambiando Mi alma Ahora el que vive ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! Te adoramos Señor ¡Digno eres de gloria! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! Y práctale brastro Que calabastro Que maravacina Espíritu de siempre Levanta tu mano Y conéctate con el Señor Mi alma A que a ver a Jesús A que hay gente Que están llenos de candelas Por dentro Que están agotando El corazón para afuera Mi alma Adora a Dios Mi alma Adora a Dios Yo quiero que la parejita Que está allá Abrazada Yo quiero que pasen Aquí adelante A ustedes A ustedes A ustedes A ustedes Chicos preciosos Yo quiero que pasen Aquí adelante Que llevarles Tiene un regalo A ustedes Yo quiero a la gente En comunión Yo quiero a la gente En comunión Mi alma Adora a Dios Porque hay alguien El diablo No ha querido desapartar El diablo Ha querido quitarte La de Dios Mi alma Adora al que vive Sabes por qué Ha querido quitarte La de Dios Porque hay un demonio Porque hay un demonio Que alguien Llegó en tu casa Hoy es el tiempo De que usted Era como Dice Martíbal Alaba a Dios Y me ha golpeado Mucho a ustedes En el casero En muchas cosas Pero Jesús Irá a bendecirlo Les gustaría Acertar a Cristo Entregarse a Jesús Pastor Venga Pastora Venga Abre por ellos Pastor Venga Esos muchachos Van a acertar a Cristo Esos muchachitos Son buenos Yo quiero que ustedes Les puedan repetir La oración Manito Usted acepta a Cristo Le gustaría A aceptar a Cristo Venga Apárese Venga Póngase A ese muchachito Ya mamá Lo aceptó Usted aceptó a Cristo Ya Ok Yo vine buscando Los que están enfermos Levanta la mano Los que tienen a Cristo Los que tienen a Cristo Levanta la mano Traiga a la mamá Para acá El suelta el rojo Sí Mamá No aceptó Mamá Mamá Yo la estoy llamando A usted Que le tengo un regalo Que se va a acordar de mí Venga mamá Yo quiero El pueblo en comunión Yo quiero Mamá Venga Venga Dame un abrazo Venga Que no me puede Enseñar ese abrazo Mamá La va a decir Cristo de la gloria Yo siento que en su casa Hay problema Mi amador a Dios Yo siento que el problema Lo va a arreglar Cristo A veces nosotros Siempre pensamos que no hay Pero hay cosas en comunión Que nos lo cuentan a nosotros Como padres Los hijos Que están acompasando Y usted dice Pero ven acá ¿Qué está pasando? Pero usted no lo sabe Pero Cristo lo sabe No hay madera El que vive Yo le tengo Le tengo que hacer algo A la iglesia Hoy Jesús vino A darle vida en abundancia El Padre que la creó A imagen y semejanza A Él Su papito lindo Su esposo Su novio Él dice que si usted Lo rechaza aquí Lo va a rechazar allá Y el tiempo Y el tiempo de que usted Lo acepte como dueño De su corazón Amén Le gustaría acertar a Jesús Como dueño de su vida Yo no lo voy a cambiar En el pastor tampoco Sino Cristo Yo sé que el Señor Le ama Le gustaría acertarlo Amén Amén Vamos a orar Y va a acertar aquí Amén Usted ve Bailo ahí Usted ve Entonces Usted está aquí Porque No fue porque usted Quiso venir Fue porque Jesús La trajo para sanarla Amén Alame a Dios Si puede Levante su mano Y está en cielo Gloria a Dios Pastor venga Ore por ella Que también ella Va a recibir a Cristo Y hay que orar por ella Amén Gracias Ahora es por ella Que todo es repetida Cristo Te recibo hoy Con mi gran Salvador Y mi Señor Un dominoso En el libro de la vida La muchacha Que tiene pantalón Ahí también llámala La muchacha Del pantalón Pasa para acá Venga Mamita Venga La que tiene La mano levantada Así A usted mamá Necesito Señor Llévate todo En el nombre De Jesús Ella vino Porque tú Atraíste a Dios Levanta tu mano Mamita Espíritu Santo De Dios Señor Por esta muchacha Taigua Que Cornelio Lo único Que le falta El poder Del Espíritu Santo Que ella va a hacerte De corazón Y que se quite Todo lo que no es de Dios Tú sabes Que Dios Te está hablando Hace mucho Tú lo sabes Que te ha hablado A través de revelaciones De sueños Por eso Por eso tu corazón Se quiere salir Para afuera Tú le dijiste Al Señor Señor háblame Si es verdad Que tú me amas Hace rato Tú le dijiste A eso A Dios Señor háblame Porque yo te necesito El proceso Que estoy pasando Es fuerte 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 Pero tú lo vas a lograr En Cristo La carga Que tú tienes encima Tú tienes que soltársela A Cristo Hay cosas Que te están haciendo Porque tú no estás entendiendo Pero son cosas Que fueron los ancestros Que dejaron Que hoy tú no estás De verdad Adorando a Cristo Estás por abajo de la cama Porque eso tú estás Haciendo la guerra Porque hay gente En tu familia Que tienen altar Y todos saben Que vengan con brujería Ellos te hicieron Una brujería Para tenerte Como una cualquiera Tú sabes Que el diablo Te quería poner Como prostituta Hace mucho tiempo Tú lo sabes ¿Verdad que sí? Mi alma Verabía En el 2000 Si tú agarras En boca a María En boca a San José En boca al patrón Santiago A San Elías Ellos se van a quedar igualitos ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 115 Dice que semejantes Son a los que invocan Los demonios Porque aquel que lo invoca Dice la Biblia Que no tienen manos No tienen oídos No tienen ojos Para mirar No tienen nariz Para enfatear No tienen pies Para caminar Calabado sea El Cristo de la gloria Y te está equivocando De camino Yo vine a decirte Que coge el camino Que se llama Jesús Yo vine a decirte Que coge el camino Verdadero Que tiempo No es verdad El que vive Que tú coges El camino real El camino verdadero Si tú no coges La luz del mundo Entonces tú andas perdido En el medio de la luz Porque tú eres tiniebla Para tu Señor Tienes que venir a Cristo Amén Si no está en Cristo Hay problema en tu casa Amén Amado que me está escuchando Si tú mueres en Cristo No le va a ver la cara A Dios de ninguna manera Amén No importa que tú Seas la prostituta No importa que tú Seas el drogadista Más grande No importa que tú No hayas hecho nada Tú tienes que aceptar A Cristo como dueño De tu vida Para tú ver la cara a Jesús Amén Así es Gloria a Dios A su nombre Gloria Bartimó Sigue clamando Jesús Hijo de la vista Misericordia de mí Jesús Hijo de la vista Misericordia de mí Y mucha gente Se torpeciera en el camino ¿Qué es lo que tú Tanto no seas? ¿Qué es lo que tú Tanto hablas? ¿De quién tú estás hablando? Como hoy en día Lo están diciendo El pastor Tú sí estás hablando De Cristo Pastora Tú sí estás hablando De Cristo Jóvenes Camil Tú sí estás hablando De Cristo ¿De qué Cristo Tú me estás hablando? Si a mí me enseñaron Que la tradición Yo no puedo soltarla Si a mí me enseñaron Que María era mamá de Jesús Si a mí me enseñaron Que José El papá de Jesús Si a mí me enseñaron Que el divino Ni los empoder Que es el que sana Mentira del diablo Y se equivocan Y se equivocan Todos ellos Y el diablo Y su demonio Mi alma Adora el que vive A mí me enseñaron En ese palo Y a mí me enseñaron En ese palo Tampoco De la camisa rara Sentimiento humano El ángel La Biblia dice Que te agarra de Cristo Que si te agarra Aunque sea del manto Como dice la mujer Del fijo de sangre Te va al cielo Es un solo llamado En la política Hay dos llamados Y tres Y se van a la segunda vuelta Y hasta la tercera vuelta Pero nosotros no vamos Dígale que está solo Yo me voy a la primera Con Cristo Dígale con autoridad Sin miedo Yo me voy a la primera Con Cristo Yo me voy a la primera Con Cristo Yo me voy a la primera Que está relajando Que se quiere por la segunda Pero yo me voy a la primera Si se me mueve un nuevo aquí Y un pataleo Yo me voy con Cristo La primera Aunque sea por la segunda Y me lo agarre por el menor Y Martimeo siguió clamando Y se detuvieron Que es lo que tú Tanto molestas Que es lo que tú Tanto jodes Que es lo que tú Tanto moseas Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y Jesús se destuvo Cuando tú clamas En tu casa En la habitación Jesús se va a detener En tu casa Jesús vino a hospedarse En tu casa Tú que me estés escuchando Jesús quiere venir A hospedarse en tu casa Si tú me dejas entrar Pero tú con el corazón Reverde Que te está encondiendo Debajo de la cama Te está encondiendo Detrás de la puerta Tú no estás entendiendo Que es Jesús Que te está llamando Y te quiere ir Y te quiere perder Y después que venga La persecución Anda buscando Los evangélicos Para que oren por ti Mi alma Adoran Que es el tiempo Este es el tiempo De que tú tienes que agarrarme A los evangélicos Y agarrarte de Cristo Y meterlo a tu casa Porque hay problema En la tierra Amén Hermano Están los brujos Grandes De alta jerarquía Que tienen altares Ya usted sabe Mansiones De esas porquerías Tienen que buscar Los evangélicos Porque ya ellos saben Que no hay vida Para ellos Satanás te da Gipeta Te da carro Te da casa Pero cuando tú dices Que va pan de Cristo Te quita todo Pero Dios No te quita nada Si te da Y parta Te da casa Te da carro Él te deja Con tu cosa Permanece Y la bendición De Dios Es la que enriquece Y no hay nada De tristeza Y ustedes Ya tengamos Que entraño A Cristo Hasta por los tuestanos De los huesos Mamá nunca Permita Que nadie Le saque a Cristo De su corazón Y de su cabeza El que vaya a su casa A hablar en bandesa De otra cosa Dile usted se equivocó Cristo me llamó Y yo voy a ser diferente De hoy en adelante Los dolores Los huesos Y los pechos Se van El diablo Quería hasta quitarle La vista a usted Pero no se la va a quitar Porque Cristo dice Que le da Par de años Más de vida Alaba a Dios Si puede Alaba a Dios Si puede Mi alma Te adora a Jesús Hermano Siempre Siempre usted Se va a topar Con gente Que no le van Que no quieren Que usted Conozca a Cristo Porque a Satanás No le agrada Que la gente Se salve Satanás Siempre está Con un plierto Y una menotonía Y una Habladuría Y una cosa Usted no ve Que los jóvenes Están perdidos Con el suépto Ese que se dan Por la nariz Por la boca Que están Los pulmones Podridos Por mi alma Adora al que vive Ellos no están Entendiendo Que están Podridos Por dentro Ellos no están Entendiendo Que es un demonio Que los pone A jalar Juzga Que los puede Hacer cosas raras Mi alma Adora al que vive Pero cuando tú Tienes a Cristo Tú no haces De nada de eso Tú vives Una vida saludable Tú vives Una vida en santidad Mi alma Adora al que vive Que si tú No tenías amor Cristo te da amor Si tú no tenías Esperanza de vida Cristo te da esperanza de vida Si tú no tenías Fue a Cristo Te levanta Aleluya Y Bartimó Si se le metió La esperanza Y se le metió La fe Y dijo Yo tengo Que conocer A Jesús Yo tengo Que conocer A mi padre Cuando usted Nace con Un nacimiento En su corazón Oiga Le pueden tirar Cuando lo tiren Y el diablo No puede matarlo Hasta que usted No reciba a Cristo Amén Le pueden tirar Con una soga De arriba Y ahí se parta La soga Y el diablo No puede ahorcar Mi alma Adora a Dios Y Bartimó Cuando estaba En el camino Jesús Se detenga En mi casa Esta noche Yo voy a hacer Que Jesús Se detenga En mi casa Esta noche Yo voy a hacer Que Jesús Se detenga Porque antes Antes estaba María Antes estaba El patrón Santiago San Pedro San Elías Estaba Belía del Can Flor del Sol Yemayá Estaban todos Todos Ya reunidos Ahora yo lo saqué De mi casa Y ahora me está Jesús Dios anda Educando Jovencita Como tú A veces nosotros No le entendemos A Dios Pero nosotros No sabemos Lo que estamos Haciendo Hay cosas En la vida Que uno no Entiende Como joven Que más luego Lo va a entender Y lo que usted No entienda aquí Lo va a entender mañana El enemigo Quiso matarle A usted En el vientre De su madre Pregúntesele A su madre Para que usted Entienda algo Vale ¿Usted es la madre De ella? El enemigo Quiso matarle A esa muchacha ¿Sabe por qué? Porque es una Adoradora profeta Haz revelaciones Que Dios Se la da a ella Que ella a veces No le entiende Y quiere decírsela A alguien Pero se queda callada Pero él vino A decirte a Jesús Que lo acepta Como dueño De tu vida Y te van a entender Las revelaciones Y cuando tú llegues Los demonios Van a tener que respetarte Porque esto El no sobre ti Al amado Es el Cristo De la gloria En la cocina Tú repandías Como repander de Dios Mi alma Te adora a Jesús Hoy Jesús Vine por ti ¿Te gustaría A aceptarlo Como dueño De tu vida? Hoy es el tiempo No hay más tiempo No, eso no hace nada Jesús No estamos hablando De aceptar a Jesús Ok Pastor Pastor Venga Ahora por la joven La joven va a aceptar A Cristo De ti se va a encargar El Cristo No el pastor Ok Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Papá Dale Levanta tu manita El Espíritu Santo Mientras yo predicaba En la iglesia Había un demonio De expresión Que quería matarme Y me estaba dando Un dolor de cabeza Grande Y yo le decía Señor ¿Por qué dolor de cabeza Que yo tengo Cuando salí de predicar Y cuando salí Tú te acercaste a mí Tengo un dolor de cabeza Que no aguanto Y tú sabes Que fue que salieron Dos hombres Del territorio Para matarte Te llevaron a un altar Tú sabes ¿Por qué? Porque ellos Te tenían envidia El diablo No quiere saber De ti Barón Pero Dios Te dice Que él está contigo Como poderoso Jugante A ti te están viendo Como que tú No eres nada Pero tú tienes Una visión profética Mi alma Adora Dios Al demonio Que se te ha presentado A la madrugada Y tú lo has visto Tú sabes Tú sabes Que tú lo has visto Que tú lo has rependido A la madrugada Que han pasado Petrosa Y tú lo has rependido Y tú sabes Tú sabes De que Dios Que estoy hablando Moreno No es madera Al que vive Pero Dios Se va a posicionar En tu cuerpo No es madera Dios Y los delores De cabeza Que te están dando Se van a devolver Para atrás Y al altar Y va a ser destruido Alaba a Dios Si puede No es madera Al que vive La depresión Se va Los diablos Se van Desde hoy Te voy a bendecir Para traerte Al territorio Adorar a Dios Desde hoy Te voy a bendecir Para que tú entiendas Que soy yo Que te estoy llamando Pasate un proceso Grande 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 Un proceso de hambre Pero el Señor Estuvo contigo En el hambre Le casó Jesús dijo Que el que genera En el libro De la macudice Que el que no haya Máquenlo corrales Ahí yo me voy a glorificar Amado sea el Cristo De la gloria Dios vino A glorificarse contigo Amado sea el Cristo De la gloria Amado sea el Cristo Amado sea el Cristo Amado sea el Cristo Amado sea el Cristo Gloria Gracias 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 Viva la vaca 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 yo tiempo de que nosotros recuperamos si yo tiempo de que nosotros nos metemos en las esquinas vamos a sacar los que van a ser salvos de los territorios, de las esquinas yo creo que las asombradas el pastor pase aquí adelante mi alma es de la Dios, venga joven a usted a usted, a usted, sí, a usted venga, Espíritu Santo mi alma es de la Dios levanta tu manita ahí Espíritu Santo levanta tu mano y adora así como tú le adora al Padre que tú levanta tu mano en tu habitación y dice Señor te adoro Señor te adoro porque tú eres especial en mi casa, Dios es una niña humilde Padre de la Gloria eres humilde, por eso Dios se te acogió contigo por eso Dios mira Dios te marcó, te marcó para este tiempo yo veo que hay puerta abierta, pastor abro la puerta a esta muchacha porque es una adoradora de primer calibre la va a ser Cristo de la Gloria donde usted me vaya y enganche en la espalda laboral mi alma es de la Dios porque el enemigo quiere venir a traerle guerra mi alma es de la Dios pero las guerras se van de su casa mi alma es de la Dios ¿sabe por qué? que los adoradores tienen guerra diaria y los profetas tienen guerra diaria la va a ser Cristo de la Gloria alguien se levanta por cualquier cosa mi alma es de la Dios pero Dios te dice que van a haber adoraciones sobrenaturales que entre a tu cabeza Dios te dice que mi alma es de la que vive que yo llevé tus manos como llama de fuego prendí en candela a donde tú pongas tus manos las enfermeras y las enfermedades se dan porque te he puesto un orden de sanidad terrible es sobrenatural atrévete a tocar a alguien que está enfermo para que tu no atrévete a tocar valió 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 Espíritu Santo de Dios te amaro Jesús lo adoramos Padre gracias Jesús gracias Padre levántala ayúdame a levantar y vamos póngala a rezar a Cristo ahora esa mujer del enseguimiento a todos los que están aquí los que van a aceptar a Cristo oren por los que están enfermos Jesús dijo, oremos por los que están enfermos por nuestros enemigos porque mañana esos van a ser los diáconos de la iglesia mamá va a ser una de las ancianas que va a estar leyendo las palabras, mirando de lejos el que está bien y el que está mal el que está mal le va a sacar por una oreja y el que está bien, siéntamelo al lado que ese muchacho yo lo voy a ungir mi alma te adora Jesús es tiempo de que nosotros entendemos quien fue el que nos llamó nosotros nos llamó Cristo ningún ídolo hecho por mano de hambre tiene poder aquí en la tierra aquí el que tiene el poder se llama Jesús aquí el que entendió a Dios se llama Jesús pero Jesús se fue y dijo yo no lo voy a dejar un éxano yo le dejaré el Espíritu Santo el Consolador nunca estará en suelo hasta el fin del mundo pero es lo que acepta en el Cristo como dueño de su vida si tú no lo aceptas tú no tienes Espíritu Santo si tú no lo aceptas tú no tienes cuidado de nadie tú no tienes cobertura pero te doy gracias que hoy tú entendiste el pueblo que me está escuchando ¿quién fue el que vino a llamarte? ¿a dónde están escuchando esta bocina? tú tienes que entender quién es el que te está llamando en esta noche Jesús vino a tener por ti en esta noche Jesús vino a darte salvación en esta noche Jesús vino a pedir en la bendanza en esta noche Padre levante su mano al pueblo levante su manita al cielo y comienza a darle gracias al Señor gracias Señor Padre gracias por mi esposa gracias por los pastores gracias por los que están aquí gracias Señor gracias Señor gracias por las almas gracias por el trabajo Dios gracias vele gracias abra su boca hermano que dio el Espíritu me permite que el diablo le cierre la boca usted tiene una boca para ver al para glorificar su nombre gracias Dios pida la gracia que se metió en fresco en el Espíritu Santo gracias Dios pida la gracia que se metió en fresco en el Espíritu Santo está soplando ahí está soplando el Espíritu de Dios vino a sonar hay sanidades hay sanidades hay sanidad en esta noche hay gente que se usan en esta noche hay gente que lo valore se mande a su cuerpo hay gente que está usando en esta noche hay gente que va a ser libre en esta noche hay gente mi alma del que vive la luz me brava a escapar de esta quina David David levántate mi alma del que vive ven para que se despierta y cuando él quiera venir a hacer algo mi alma de la vida que cuando haga algo es arrebata la silla es arrebata la bendición con él su jacob mi alma de la vida tú sabes por qué Dios te trajo porque de la amiga te quería mandar para tu casa ahorita no era para la iglesia y te voy a entrar a la iglesia para que 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 y él y él te dice Jesús que lo que te pone a dormir en tu casa que te quiere poner a dormir que a veces tú no tienes tiempo para orar se fue de tu casa si fuera de tu casa desde hoy no va a ser igual desde hoy tú vas a orar te tomamos de ti un deseo de orar terrible tu rostro tu frente va a brillar como esa luz gente se va a confundir contigo porque te voy a te voy a las revelaciones del cielo palabras voy a poner en tu boca sabes por qué porque tú me la tienes miedo a mi diablo que se me son chiquitos que pan de quiera prepárate ministro que Dios te va a capacitar lo que tú no has aprendido Dios te lo pone Padre gracias por David tiene un nombre profético gracias por David Señor Padre la guerra que él tiene en su casa quítale en el nombre de Jesús esos demonios malignos que quieren venir a enfriarlo para que él no ore para que él no clame se van en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo siento candela que sale por mis manos Espíritu de Dios Señor gracias por él Dios mío gracias por que me libraste de la muerte Dios gracias por que el diablo quiso matarle hace mucho tiempo y tú le libraste para que adore gracias por él porque por el nombre que le pusiste va a ser salvo Espíritu Santo